Acá el objetivo de la escuela, si bien es desarrollar chicos que puedan crecer en el fútbol, lo más importante acá es desarrollar mejores personas a futuro. En base a la actividad deportiva que realizamos acá, se ha logrado hasta el momento y se nota. Alternativas como Reyes de Barrio se agradece mucho porque lo despeja alto. Se le ha notado en la casa incluso, mi hijo comparte más. Ya no está tan metido en el celular. Sí, verlo a él feliz en la cancha, me hace muy feliz verlo acá. El único requisito es que te guste el deporte. Bueno, antes mi pasión era jugar a la play, me di cuenta que es mejor hacer deporte. Entonces desde ahí que me empezó a gustar el deporte, desde que me metí acá. Me gusta que Hillary venga a Reyes de Barrio porque ella aquí drena mucho sus emociones, comparte con sus amigos y bueno, yo la apoyo a ella en todo en cuanto a su deporte porque es algo que le gusta. Me gusta el fútbol porque me gusta el deporte y mientras juego me hago más amigos. Los profesores son muy buena gente, nos enseñan cada día más. No hay diferencia entre niños y niñas en el fútbol. No nos importa si es niño, si es niña, si es de otro país. Lo único que nos importa es que los niños vengan aquí a divertirse en la cancha, a través del deporte y sobre todo en este deporte tan lindo como el fútbol que nos une a todos. Nada, mi sueño aquí en Reyes de Barrio es ser mucho mejor de lo que soy, mejorar hasta ser lo mejor de mí. En Reyes de Barrio aquí soy bastante feliz y todos me ayudan a hacerlo, los compañeros, los profes y la escuela me hace feliz. No solo a mí, sino a todos mis compañeros.